Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de pegajes nervaditos, que tal va la vida, nuevo día, nuevo episodio de spoiler por aquí, en el canal, y ojitos chicos que iniciamos con un cofrecito diario, ojo, 850 de oro por aquí, dos gemitas, ni tan mal, ni una batería para cambiar mascotas, estoy escuchando unas risas, pero 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 ¿Qué pasa? Una risa que no para, ¿Dónde? ¿Dónde aquí? ¿Puedes ir? No, no sé, no sé, no sé, aquí esta persona, tú, no para de reírte, ¿Qué pasa contigo? ¿Todo bien? Bueno, al punto chicos, eh, a ver, hay casitas curiosas por por explorar, ostras, mira el perrito de Peter Toys Hay casitas curiosas por explorar, madre mía, que no sé hablar, que hace muchísimo tiempo chicos no ha sido visitando casas de lujo, y hoy me apetece pues hacerlo, básicamente, así que nada chicos, recordad para más episodios de este tipo, un pedazo de like en este vídeo que sirve bastante apoyo, volver a la serie de visitando casas de lujo, y pues más gente pues podrá pues optar para que visite su casa, básicamente, así que nada chicos, vamos a iniciar por la casa del señor Diogo Gamer, que está súper guapa la casa por fuera, que es la casa de admin, así que nada chicos, vamos a visitarla, está súper guapa, tiene un dron por ahí, no sé qué, pues a ver si es tan guapa por dentro chicos, ojo, se viene A ver, por fuera muy guapa por dentro, a ver qué encontramos, a ver, ya por aquí como una zona de fiesta, tiene por aquí la cocina en la bajada, no sé, algo muy rarillo la verdad, no me lo esperaba, vamos a comer esto por aquí A ver, a ver, qué más tiene por acá, unos cofrecitos, bueno, tampoco es que tenga muchísimas cosas, eh Bueno, una playa privada, pero no sé, no me ha dejado asombrado Dice no Hay una que se quiere subir la máquina y la otra le dice que no Pobrecita Marinete Déjale a la pobre Madre mía Qué fuerte chicos, y no le deja, eh, mira cómo se va y regresa Mira cómo corren en la máquina, qué guapa esta máquina, eh, por cierto chicos La máquina esta, está guapa chicos, para ese ejercicio Pues nada, un poco más chicos, no tiene más la casita la verdad, así que Procedernos a irnos, a ver, nos salimos tirándonos, ¿no? al parecer Sí Creo que nos salimos tirándonos de la casa chicos, vale Pues tampoco es que lo que digo, tampoco es que tenga muchísimas cosas la casa, pero bueno Vale chicos, vamos a seguir con la casa de Blanca, que tiene la casa nueva A ver qué tal está por dentro, tengo un poco de miedo la verdad, pero bueno chicos, entramos Ojito, vale, encontramos por aquí zona de juegos, por aquí zona de concierto Y zona de concierto, básicamente, es como una especie de casa fiesta Sí, es una casa fiesta realmente Sí, sí, es una casa fiesta chicos, la verdad Oh, mira, sale el perrito de Peter Toys, ay, qué guapo Pues nada, esta es la casa de, de la, bueno, de la persona dueña de esta casa Que, de Blanca, chicos, de Blanca Vale, a ver qué más podemos encontrar por aquí Otra casita chicos Otra casita para visitar, esta misma De, no, casa espacial chicos Casa espacial de Pixi X Love Venga chicos, vamos a visitarla A ver qué tal está la casa chicos Ojo Vale, a ver, a ver, a ver, con qué nos encontramos Ojito, ojito Bueno, 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 mirad esto chicos Dios, qué guapa, ¿no? Por dentro Madre mía, qué guapa la casa chicos Tiene un montón de cosas Vale, 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 te lo compro Mirad aquí Zona de fiestasa O sea, esto es aquí una fiesta Acá se hacen fiestas Madre mía Brutal, brutal chicos De locos, la verdad De verdad De locos, de locos Vale, tiene por aquí un corazón seat Una sala Aquí es un cuarto privado Que realmente no hay nada por allí Pero vamos a ver chicos Esta casa tiene de todo O sea Brutal O sea, te prometo que estoy alucinando Otro cuarto privado No No nos permite el acceso Pero ya sabéis que lo podemos hackear Lo podemos hackear 100% Así que nada Como podéis ver Pues no tiene nada O sea No tiene nada en ese cuarto privado Así que nada Es para espantar a la gente Que digan No, yo no sé qué Lo tapan Perdón por el poste de sus saludos Lo tapan Porque saben Pues que no van a poner nada Básicamente Y para rellenar espacio Mira, aquí han tapado otro cuarto Es que no entiendo Por qué tapan los cuartos Chicos O sea No entienden por qué los tapan O sea No sé No lo comprendo Pero bueno A ver A ver El móvil Ahí No tiene nada Absolutamente nada Chicos ¿Veis? Está totalmente vacío Chicos Está totalmente vacío Chicos ¡Ostras! Mira este cuarto Bueno Como la entrada de Minecraft ¿Eh? Aquí está guapa esta entrada Chicos No sé Me parece chula ¡Oh! Qué guapa esta habitación Como en el Polo Norte Chicos He hecho aquí un bug Para poner cosas por fuera Y ha quedado muy gracioso La verdad Muy guapo Muy guapo Madre mía chicos Qué locura O sea Qué locura La verdad O sea Muy épico Muy épico A ver Félix ¿Puedes salir Del cuarto Por favor? Muchas gracias Vale chicos Seguimos explorando la casa A ver A ver A ver Cuarto vacío también No hay nada Ostras Me he logrado meter Saludos No ha tapado muy bien Ante la hora que digamos Pero bueno Creo que el cuarto Totalmente vacío A ver El problema va a estar Para salir chicos Que no Que era broma Fácil y sencillo Vale Pues Último piso Última planta Chicos Ah Que me ha sacado Justo Igual ya Ya le habíamos Explorado la casa Chicos O sea Habíamos Explorado su casa 100% O sea Solo vimos la última planta Y ya está Que era realmente Lo que nos faltaba O sea Tampoco es que nos faltara mucho La verdad Pero bueno chicos Aquí está Recibimos 300 de oro Por aquí Perfecto Impresionante Así que nada Chicos Dicho lo dicho Vamos a volar Última casa chicos De Stranger Things 3 Ojo Bueno Stranger Things 3 Madre mía Venga Vamos al lío Increíble la casa Chicos Para comer palomitas Sentarse Y ver El árbol Ya está O sea Y para dormir ¿Para qué más? A que sí La casa Más vaciada La historia chicos Pues nada Esas han sido Las casitas chicos Del episodio de hoy Recordar que si veo Bastante apoyo En este episodio Chicos Pues Seguiré trayendo Visitando casas de lujo Así que ya sabéis Like Suscribiros Seguirme en todas las redes Sociales que están Por allá abajo En la descripción Recuerda que yo soy Feli King Chao 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 Gracias.